Te tengo una propuesta Y ahora que hago yo, se quiere casar Apuesto que su madre es una vieja ciutica Y seguro él deja la tapa del baño levantar Y en tres años más, comienza a engordar Con el fútbol, casucillos y camisas que planchar Aún no quiero ser señora, así que voy a zafar Las mujeres ya tenemos demasiadas preocupaciones Que la transpiración no sea una más Nuevo Etiquette Care Una nueva fragancia, la efectividad de siempre